Aprovechando todas las tecnologías móviles que existen, hay vehículos que tú puedes cuidar de la misma manera como hablábamos de las chapas o las cerraduras digitales que se conectan a través de un wifi a toda la red de internet de la casa del apartamento, en este caso del vehículo o de tu móvil o de tu celular. Y desde ahí puedes suministrar información, puedes desbloquear la alarma del carro, puedes bajar los vídeos del carro, puedes activar el motor del carro, puedes hacer un sinnúmero de manejos o de personalizaciones en el uso de estos vehículos. Al hacer esto estamos dándole no solamente la capacidad a una aplicación móvil de que tenga acceso a esas características, sino que indirectamente también le estamos diciendo cuál es nuestra posición geográfica en todo momento para que nos rastree y nos haga seguimiento. Le estamos diciendo prácticamente con quién vamos porque estamos haciendo uso de tecnologías móviles. Tú ya sabes que por seguridad supuestamente nos pueden espiar a través de dispositivos móviles como Microsoft, como Android y las cámaras y los micrófonos están normalmente abiertos para capturar muchas de las cosas que ocurren alrededor. No es teoría de la conspiración. Muchas veces hay personas que hablando dicen, oye, yo quiero espaguetis y al momento hace alguna búsqueda en internet le dice, oye, para el almuerzo te recomiendo este restaurante de espaguetis que es delicioso. Entonces es porque al grabar se hace un reconocimiento de lo que estás diciendo y se hace tecnología preventiva o anticipatoria a los hechos que tú quieres llevar a cabo. Esa es otra de las ventajas de la tecnología y otra de las cosas que tenemos que cuidar muchísimo cuando hablamos de tratamiento de datos personales. El próximo video va a tratar de un tema también muy importante y muy interesante que es la huella digital. Así que quédate para que veas cómo funciona la huella en este tema de patrones biométricos.